Bajo el lema, esta marcha es por la vida, basta de muertes, el pueblo argentino se autoconvocó el pasado miércoles en una marcha a la cual se la denominó Ni Una Menos. La marcha fue para que haya menos víctimas por violencia de género y a la vez también pedir a las instituciones que brinden las herramientas y los instrumentos que sean necesarios para garantizar que no haya violencia de género. Que no haya más mujeres muertas, que no haya más mujeres muertas por femicidio, las queremos vivas a todas, Ni Una Menos. Ese fue el lema y la frase que resonó en todo el país. La ciudad de Frías no estuvo ajena a esta marcha y también distintos medios se autoconvocaron en la Plaza 9 de Julio donde marcharon precisamente alrededor de la misma realizando todo este movimiento por la zona céntrica. La Plaza 9 de Julio fue el epicentro y en este lugar participaron organizaciones de derechos humanos, estudiantes, políticos, varios partidos políticos, también estuvieron presentes, autoridades policiales, autoridades municipales, varias ONG, familias, amigos de víctimas de violencia de género y femicidio y también el público en general. Muchísimas mujeres salieron a la calle a pedir precisamente estas herramientas que las instituciones deben brindar para que se detenga de una vez por todas la violencia de género y el femicidio. Hubo varios oradores en la Plaza 9 de Julio, entre ellos el Intendente Lecona, también hizo uso de las palabras algunos amigos y víctimas de la violencia de género, organizaciones que llegaron desde Santiago del Estero, algunas personas de la ciudad de Frías, como en el caso de la señora Alvarazín, Mirta Graciela Molina, la gente de la Sala Pocha Ramos, representada a través de Laura Gallardo, entre otras de las personas que estuvieron haciendo uso del micrófono para pedir por esta marcha y para pedir a las instituciones de que no haya más violencia de géneros ni femicidios. ¡Gracias! ¡Gracias!